Si Bro, y tu como llevas la cuarentena? No, no, abre el paracaídas, abre el paracaídas, abre el paracaídas, no lo cierres mas Que ya, ya vas corto Como pueden, me petan de deberes Ah bueno, ahora que sigues estudiando, claro, entonces Y estoy feliz, bueno feliz Si, osea, feliz no porque es una mala situación Estamos en cuarentena por una situación mala, hay gente muriendo Pero, 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 pero Dentro de lo mal estoy bien, porque Osea, no la llevo mal porque a mi me gusta estar en mi casa Va gente, va gente, va gente, va gente Va gente, bro Va gente, que puto asco Como que te lo cargas, de verdad quieres caer ahí? Vente, vente, vente aquí, ven aquí, ven aquí Tu caes, tu caes, se coge si puedes Te he dicho, eh, no, me ha retirado Retirada Ya, ya, agarramos machi ahora Ya llevo escopeta corredera, verde Yo llevo pico Que es la mejora, me lo juego el pico No, tiene que ser No hay que, lo único es que aquí no hay Buah, ya destruyeron la grúa Se agarraron el cofre Nos vamos corriendo Tienes algo de arma? Eh, una fama y ya esta Más, tengo dos botes Ya llevo yo Vamonos rápido a agarrar materiales Vamonos rápido al camion de escudo Vamonos rápido al camion de escudo Vamonos rápido al camion de escudo, bro Que nosotros estamos fuera Ellos, ellos seguro van a ir con full de escudo Porque tienen el cofre bueno ahí Muchas gracias, Tiago Por ese apoyo, bro Rápido, rápido Rápido, rápido Vamos a pegarlos todos a la vez Para romperlos más rápido Listo Ahora, donde vamos? Tenemos enemigos ahí Es que, por eso tenemos enemigos ahí Nos podríamos quedar en el arbusto Que no me pase lo de la anterior partida Porque... Como que tu, que, que, que? Que no me pase lo de la anterior partida Por las creas, por el delante Por el lado Hasta luego Mira, yo voy a... Me voy a caer por aquí Que por aquí no van a venir Estamos en punto En cuanto, en cuanto No, 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 no Quédate detrás mío, quédate detrás mío Quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo No rompas Que en lo que ellos salgan por ahí No, se lo voy a dejar a 50 Ya, 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 ya Aquí no corras que se le marcan los pasos Si lo tienen activo No los veo salir Vente, vente Yo estoy aquí detrás una piedra Y tengo vista perfecta Y como me agarre el mien por detrás Me revienta Pero... Por delante no Ahora no los veo salir ¿Te imaginas que alguien nos da un picazo por detrás? ¿Te imaginas que alguien nos da un picazo por detrás? Si estamos en un cubo Y se se va apuntando a la cabeza Tú mira por detrás Yo miro por delante Espérate, ¿es tu punto a mi izquierda? ¿es tu punto a mi izquierda? ¿es tu punto a mi izquierda? Eso es un muñeco de paja, ¿verdad? Eh, no sé, no dispares ¿Dónde? Espérate, que seguro que puede estar volteado Ahí, justamente hay un... Yo sé si es un muñeco de paja, pero que sí Eh, no sé, es que... Eh, sí, 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 son una persona Pero estos no salen, ¿vamos nosotros o qué? Es que, claro, estos están en zona Somos retrasados, están en zona Estos no nos van a salir de aquí Espérate, espérate Espérate, hay que ver si están adentro Voy a lanzar la granada de señuelos A ver qué hacen los señuelos Muy inteligentes los señuelos Son unos genios, ya Yo esperaba que ellos me llevaran a los enemigos Pero veo que... que no Los fuzils... Los... 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 los bots de vida Reavientan Los bots nuestros No salen nada Eso es una mierda Uy, los bicharracos hasta nosotres se metieron Igual se fueron nadando Pues no están Qué asco Yo contaba con que nos hiciéramos A dos kills Me sentía bien Tiene el fusil Sí, una forma verde A ver Igual Es que no sé Yo no los he visto salir Tengo una idea Te vas a quedar en la boya Gente, gente, gente Vamos Munición, munición Vale, aquí hay un botín Disparo, disparo, disparo Construcciones hay ahí No sé si es gente Pero he visto disparo ¿De dónde crees que vinieron los disparos? Del frente El esnipazo que casi nos pudieron haber metido Pero que no era para nosotros Vente, vente, vente Vamos por aquí Porque no vamos tan al centro Vente, vamos por aquí por el borde Que hay más altura Y hay más gente La acabo de cagar La acabo de cagar Me tiene que ir para a mí Son malos, son malos No tanto como yo Pero son malos Bro, que son malos Han llegado aquí como yo Estoy capaz de matarme Si no, fútbol Espérate, tú entras por un lado Yo le entras por un guapo ¡Fuera! Buena Sí que soy un máquina yo Para los que decían que eran más malos Estamos jugando con tácticas Espérate, espérate Aquí no he looteado a este El que he matado Mira, mira lo que llevo aquí Toma ¡Espérate, gente, gente! Al fondo Pero vente No te vayas a pegar Pégate, espérate Espérate, no te vuelvas, loco No, me estoy curando ¿Cómo voy a viajarme yo? Sí, ya, jale Pero que tanto te han reventado Sí, 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 sí No sé No sé, no sé, no sé Es que estaba tú detrás Y me ha visto hoy No sé Claro, porque yo me lo he montado encima Y dije, no A mí no me van a matar A mí no me van a matar Tiramos eso Y bueno A jugar el año Nah, esa es la que tendría que disparar Para tirarlo Con el RPG, bro Agarra el RPG Vamos a spamear el RPG ahí Bro, bro, bro Hostia, verdad No, me disparan, güey No, 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 no Que no te disparen Que no te disparen Que no te disparen ¿Por qué dije, güey? No entiendo No, no sé Carnal ¿Agarraste el RPG? Eh, no No sé dónde está, güey Aquí está Tío, ¿por qué estoy hablando de ticano? Espérate Que no tengo ángulo No los veo No veo la torre, bro No veo la torre No la veo Oh, fuck Balas de su fusil La veo, la veo Toma Déjame las balas Déjame las balas de RPG Que te di antes Que no Lanzadera ¿La usamos o no la usamos? ¿La usamos o no la usamos, bro? Voy a echar un vuelo así Más o menos Nada, nada No vuelas mucho Porque te pegas con el árbol Vente Tú vente por aquí Las balas de RPG que te dejé antes ¿Dónde están? Aquí Inflacemos Inflacemos No, disparan ahora Uno del frente Guay Está nada, eh Espérate Quédate aquí Quédate aquí Te voy a ir balas Bro, bro, bro ¿Y tú te pones a tirar balas ahí? ¿A enfrentar todo el mundo? No, dispararlo, güey Así soy yo ¿Qué quieres que se diga? Eh, nos vienen volando Ah, claro Aquí, aquí está zona Aquí al lado Están ahí Cuidado, bro Me disparan Bro, me disparan Voy contigo No, no, no Vengas conmigo Si me están disparando Y quedamos 11 Esto va a parecer jugar Esto va a parecer patria competitivo Aquí todo el mundo Su juguito, bro Jugamos táctico Espérate que el río Me está empujando Oh my god Me están haciendo Boca, ok He deleteado uno ahí He deleteado uno ahí Spame ahí, spame ahí Cuando pueda Hostia, tengo que hacer daño Yo estoy de nuevo Vale Vale, roceo Para usar los materiales Hostia, no, no, no No, 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 no Bro Vamos Sufusil de tambor Tengo sufusil de tambor Bro, bro, bro Ayúdame Ven, ven, ven Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, bro Bro, estoy a 30 de vida Tengo botico Estoy yendo, eh Mini, déjame que me eche mini Al menos Me acaba de quitar la minigun mítica Y... No, la minigun mítica está aquí La voy a coger A ver, tú cúbreme, cúbreme Está por aquí Está por este lado, bro Pero construye ¿Qué haces ahí? Construye El punto Tengo la minigun mítica Me he suicidado Para hablar de ti Así que Es que valga la pena, ¿no? Me vas a decir No va a valer la pena Porque me voy a morir yo solito En zona Toma Vale Ahora vuelvo Suerte Suerte Bro, acabo de matar a otro Kyo Taku A ver, una pared por aquí Bro Que me quedan No te vayas No te puedes ir ahora No me puedes dejar solo Bro, que esto está molesto Porque le maté al compañero Me acabo de suicidar No te vayas 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que esto se ha ido al baño! ¡Vámonos! 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 ¡Y esto se ha ido al baño! ¡Vámonos! Quiero ver que hice en el chat. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué partida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero ver cuando vuelo y... ¡Por favor que se apure! ¡Por favor que se apure! ¡Por favor que se apure! ¡Por que lo vean! ¡Bro! 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 ¡Mira! 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 ¡Acabo de llegar y me está diciendo que ha ganado! ¡He ganado la partida, bro! ¡He ganado la pu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!